Hola, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Luz Estela Montoya Alzate, soy psicóloga con maestría en Pedagogía y Desarrollo Humano, vinculada a la Universidad Tecnológica en Docencia hace 20 años, orientando la Cátedra de Desarrollo de la Capacidad Creadora a nivel de la Licenciatura en Pedagogía Infantil y voy a estar apoyando el desarrollo del módulo de Cognición, Inteligencia y Creatividad en el Seminario de la Maestría. Ese módulo tiene como objetivo presentarles a ustedes las orientaciones que ha tenido la inteligencia y la creatividad, tanto desde miradas de tipo externalista como miradas de tipo internalista. Dentro de las miradas de tipo internalista tenemos aquellos procesos que enfatizan lo que son el proceso cognitivo, los procesos emocionales y los procesos de alguna manera también culturales. Y dentro de la mirada externalista ya tenemos todo lo que es la teoría de la creatividad, la teoría de la mediación cultural, que se enfatiza en el desarrollo de la inteligencia y la creatividad en el medio externo. Para estos objetivos desarrollaremos dos unidades. La unidad 1 estará trabajando todos los modelos de carácter internalista y en la unidad 2 estaremos trabajando todos los modelos de carácter externalista. Vamos a trabajar una serie de actividades, vamos a revisar documentos, vamos a construir esquemas en sesiones sincrónicas, entre otra serie de actividades que vamos a tener. Igualmente van a tener una serie de documentos en formato PDF de fácil descarga para ustedes. y para que ustedes lo estudien offline. Igualmente van a encontrar una serie de contenidos para tener encuentros sincrónicos a través del salón virtual, que es un espacio de convergencia que nos permitirá retroalimentarnos y poder hacerle seguimiento al aprendizaje de cada una de las unidades y de cada una de las actividades que desarrollemos. Estos encuentros serán grabados para que luego los podamos consultar posteriormente y revisar y mirar qué cosas habría para seguir trabajando. Igualmente les recuerdo que va a haber un cronograma de actividades, el cual deben ustedes estar revisando para tener un mayor y mejor control del proceso de la educación virtual que se va a iniciar y de igual manera los invito a realizar las actividades metodológicas donde iniciaremos por algunas actividades que nos permitirán conocernos mejor y para ello realizaremos una presentación de las personas que van a ser parte de este curso antes de iniciar cada una de las actividades académicas programadas. Bueno, finalmente, entonces solo me queda nuevamente invitarlos a que muy juiciosamente desarrollen todas las lecturas, todos los trabajos que se va a acordar a desarrollar en el seminario, porque de esto va a depender el éxito que ustedes logren en el aprendizaje y poder llevar a un feliz término el seminario.